¿Qué actividades propone la Dirección de Juventud de Plaza Winkel por este fin de semana? Este domingo 21, a partir de las 15 horas, vamos a estar realizando una actividad de género musical cristiano, en la cual se presentará el evento God in the Street, en la cual es para todos los jóvenes cristianos y toda la comunidad que quiera acercarse. La actividad es libre y gratuita a partir de las 15 horas en la Plaza del Barrio Centenario. Donde van a tocar música de género de rap, reggae y rock, todo lo que... Y va a haber grafitis y bueno, va a estar muy bueno, así que invitar a todos los chicos para que puedan participar.